Está un poquito desajustado últimamente. Tres aperturas en las ligas mayores y menores, así que no creo que esté listo para lanzar una gran cantidad de lanzamientos. De nuevo, se está preparando el pitcher, le tira batazo, este es peligroso para el desfil. La bola se va elevando. Ábrame la puerta porque me voy. Adiós, dice esa bola. Y gana ante el batazo de Longoria, su número 15 de la campaña, siguen arriba los reyes. Bueno, en este estadio, él ha tenido éxito 400 con 5 cuadrangulares.